Vamos a mezclar con una pinceleta la prebase con brillante y la vamos a colocar en la cara como una previa o sea, esta vendría a ser como una humectación iluminada se llama es una humectación con luz que queda muy linda no la pongo en las ojeras primero colocamos contorno de ojos bueno, ahora vamos a instalar un poco de prebase para humectar antes de colocar el corrector el color que te estoy poniendo es la mezcla de estos dos tonos y vamos a colocarlo con un pincel que en este caso tenga el tamaño de lo que yo necesito tapar entonces, ahí, solamente ahí bajá la carita así, mirás para adelante y en el pocito ese le vamos a poner ahí un poquito de corrector, un poquito de corrector y después con la esponjita, haciendo golpecitos así, lo esfumo vamos a usar un poquito de polvo un polvo volátil que no es muy clarito porque vos estás un poquito más bronceada entonces, vamos a colocar polvo volátil con cisne acá, contorno de nariz para que no brille acá un poquito acá en el mentón y un poco acá en el entrecejo un movimiento de pómulo vamos a arrancar, recordá siempre que arranco de atrás hacia adelante así, cuando llego acá lo levanto y hago así como si fuese una mínima inclinación y con la brocha lo que voy a hacer es esto es usar una brocha plana y lo voy a empezar a fumar pero no estirándolo, dejándolo en el lugar es muy importante que sea de esta textura para que se adhiera bien a toda la textura que usamos debajo vamos a tonalizar la cara con la crema de cara y cuerpo vamos a ponerle unas gotitas de lucero así y ahora vamos a mezclarlo, ahí vamos a hacer una linda mezcla con estos dos con una brocha gordita y vamos a hacer la tonalización de la piel o sea que vamos a acentuar empezando por la frente después vamos a bajar y vamos a colocarlo sobre este dibujo que hicimos de contorno en esta parte de acá si querés podés llegar un poco más adelante también para broncear en esa parte filo de la cara y cuello es muy importante el cuello que no se vea que acá tenés un color y acá otro a iluminar en la parte interna del ojo y debajo de la ceja tonalizar un poco la ceja quiero que la ceja se le vaya este color grisáceo que tiene porque como ella está bronceada me parece que le va a quedar muy bueno un poco de tono más cálido en su ceja ¿ves? con la punta del cepillito voy a ir pintando cambiándole el color a los pelos que me va a dar un efecto más cálido vamos a colocar el primer de párpados bien acá pegadito a las pestañas es muy importante que esto esté pegado a las pestañas recuerda que vamos a colocar acá en todo el contorno ahora un producto que tiene que estar fijado con esto ahora vamos a colocar sobre el primer bien en el filo este brillo bien pegadito lo vas a colocar así mirá con el primer esto queda bien agarrado entonces vos lo que vas a hacer es despacito bien despacito es ir poniéndolo bien pegadito si se cae un poco acá en la ojera no te preocupes porque lo vamos a limpiar ahora yo te voy a enseñar a limpiar voy a hacer una corrección acá viste que se me cayó un poquito de este brillo y vos ya estás maquillada entonces les voy a enseñar a todas cómo pueden hacer para poder corregir una ojera cuando ya la tenés maquillada en este caso este hisopo tiene hidrasilk yo estoy limpiando la ojera vuelvo a tomar el pincel la ojera está húmeda con hidrasilk vuelvo a tomar el pincel ves con la humedad del hidrasilk voy a volver a colocar el corrector ahí o sea trabajas tranquilamente porque el hidrasilk no se seca tan rápidamente y te da tiempo para poder hacer esta corrección y después con la esponjita haces esto lo unís esto inmediatamente se une vamos a colocar la máscara acordate siempre siempre que la máscara la tengo que colocar con el cepillito así como perpendicular para que los pelitos queden separados y que aparte si vos querés puedas hacer esto estirarlos hacia afuera para que parezcan pestañas bien estiradas y que te queden el ojo más rasgado este rubor rosado que es un tornasolado que me gusta mucho como queda cuando uno está bronceado también porque da un efecto muy saludable a la piel eso lo ponemos con fibra óptica y también vamos a colocar un poquito sobre los labios para que la boca también quede como tornasolar vamos a colocar labial mate en el borde ves con pincel así todo bien marcado suavecito pero vamos a dejar que luzca ese tono más tornasol que colocamos antes que es el mismo que usamos acá que pasamos un poquito sobre el labio brillo de labios traslúcido vamos a colocar el brillo traslúcido en la parte del medio del labio ves donde usamos toda la coloración más tornasolada lo vamos a humedecer un poquito ahí en esa parte del centro y un poquito acá en la unión que tiene acá en la parte del centro ves ahí muy poquitito acá para que no se nos corra no lleguemos hasta la hasta la próxima y Gracias.